buenos comelones como están señores en el día de hoy estoy súper contento porque hoy vamos a elaborar una receta que ustedes me la hubiesen pedido mucho y ya yo sé que todos los dominicanos que me están siguiendo se están imaginando que vamos a elaborar miren por aquí yo sé que ustedes pueden ver que tenemos yautía guineo plátano aoyama y esos son los ingredientes principales que vamos a estar utilizando en esta preparación de hoy vamos a elaborar unos parteles en hoja aquí yo tengo tres libras de yautía también tengo una libra de aoyama 5 plátanos criollo y aproximadamente 8 guineo claro está que eso va a depender de cómo ustedes quieran la masa con la textura también tenemos una barrita de mantequilla una naranja aquí tenemos el famoso achiote para nuestros parteles en hoja y aquí tenemos condimento de aproximadamente tres cucharadas también tenemos una taza de leche ajo quise ponerle ajo criollo y ajo en polvo para hacer un contraste en el sabor también tengo por aquí aceite de oliva y claro está para nuestro relleno también tenemos una pechuga de pollo y para sazonarla tenemos aquí pimienta orégano criollo también tenemos ajo criollo y por aquí tenemos un ají cubanela dos ají gustoso una cebolla de la cual vamos a utilizar solamente la mitad para hervir la pechuga también tengo un ají morrón y por aquí también tengo otro poquito de ajo por si nos falta y nada comelones yo espero que ustedes vayan tomando nota de los ingredientes que tenemos aquí porque ahora vamos a dar inicio a hacer esta receta tan esperada que ustedes me tenían en todas las recetas dominican quiero que haga unos parteles en hoja quiero que lo haga quiero que lo haga bueno señores pues quédense aquí a ver este vídeo hasta el final para que ustedes vean como nosotros dominicanos hacemos esos ricos pasteles en hoja porque les cuento que hay muchas muchas formas y combinaciones de víveres para ustedes hacer los pasteles en hoja porque incluso hay personas que lo hacen solamente de yuca solamente de plátano y así pero les voy a enseñar paso a paso como ustedes pueden hacer unos ricos pasteles en hoja para esta navidad así que vamos a dar inicio con esta preparación ya ustedes saben para empezar con esta preparación aquí tenemos nuestra pechuga vamos a ponerle orégano criollo también vamos a ponerle media cebolla vamos a cortarla en unos trozos grandes vamos a colocarla a nuestra pechuga ahí también quiero ponerle un ají gustoso en trozos nuestros ajos criollo luego que ya majamos el ajo vamos a colocárselo aquí a nuestra pechuga esto es para condimentarla y que nos quede bien rica también vamos a ponerle un poquito de sal molida así más o menos en esa cantidad y luego que le pusimos ya estos ingredientes para llevarla a hervir vamos a colocarle ahí más o menos de agua esto es para llevarla al fogón para que coja todo el sabor del orégano el ajo la cebolla y ese ají gustoso y ustedes verán comelones que rica va a quedar esta pechuga vamos a ponerle otro poquito de sal miren vamos a llevarla a hervir ahora luego que ya pusimos nuestra pechuga a hervir la cual vamos a utilizar para rellenar nuestros pasteles en hoja cabe destacar señores como les dije ahorita hay muchas formas de ustedes hacer pasteles en hoja hay personas que lo hacen solamente con plátano o víveres de mancha y hay otro que le gusta ponerle yautía también como estamos haciendo aquí luego que ya pelamos la yautía también vamos a pelar los plátanos le hacemos una pequeña zanja así y con los dedos pelamos así miren miren qué fácil es pelar los plátanos y hoy vamos a dejarlo entero porque son plátanos que vamos a utilizar para guayar los comelones déjenme saber señores desde donde ustedes están viendo este vídeo recuerden que todos los comentarios que ustedes hacen yo trato de responderlo todos esta es una receta que a ustedes le fascinará vamos a seguir pelando aquí luego que ya pelamos nuestros plátanos vamos a pelar los guineos ustedes saben también que estos víveres que estamos utilizando si ustedes les gusta hacerlo licuado también pueden cortar todos estos víveres en pequeños trozos y llevarlo a la trituradora de alimento pero en el día de hoy yo quiero hacer esta preparación un poquito más al estilo criollo o campestre tenemos que pelar bien nuestra aullama con cuidadito con melones no se me vayan a cortar miren y ponemos aquí junto a todos los demás víveres que tenemos ahí tenemos la yautía tenemos lo guineo también tenemos los plátanos y ahora la aullama todos estos víveres ahora lo que vamos a hacer vamos a guayarlo con un guayito de eso de la abuela lo que ustedes saben y ya ustedes van a ir viendo cómo va a seguir este proceso ya ustedes saben como luego de que ya tenemos todos nuestros víveres pelados aquí tenemos el guayito de la abuela vamos a guayar todos nuestros víveres miren qué colorcito tiene esa aullama señores miren 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 seguimos en guayadera recuerden con melones ustedes también pueden hacerlo versión licuadora o trituradora de alimento yo soy honesto a mí me encanta hacer los parteles en hoja así guayado 100% con mucho cuidado señores que estamos guayando con el guayito de la abuela y no queremos guayar como melones déjenme saber señores desde donde ustedes están viendo este vídeo en el día de hoy estamos haciendo unos parteles en hoja al estilo tradicional seguimos guayando aquí ya tenemos nuestra mezcla de todos los víveres guayado miren qué bella quedó esta mezcla con el plátano verde la aullama los guineo y la yauti ahora lo que vamos a hacer vamos a ponerla aquí para proceder a condimentar cualquier color más bello le dio esta aullama a nuestra preparación ahora vamos a sazonar esta preparación de nuestros víveres guayado lo primero que vamos a hacer vamos a ponerle un toquecito de leche entera si ustedes quieren pueden utilizar leche evaporada también los condimentos de sazón con fina hierbas el ajo majado por aquí también yo tengo una barrita de mantequilla así yo te mi favorito para esta preparación ahí ella y mini 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 qué rico con melones vamos a mezclar bien miren de una vez cómo empieza nuestra mezcla de víveres a tomar ese hermoso color del achiote o la vija vamos a mezclar bien para después incorporarle la sal y la naranja agria que tenemos por ahí vamos a colocarle la sal que no se le puede faltar al gusto no son mucho vibra vamos poner un poquito más vamos a mezclar también vamos a ponerle el agrio de una naranja para cortar las manchas porque como les dije estamos utilizando plátanos verdes vamos a sacarle la semilla por aquí lo bueno de agregarle esta naranja agria a esta mezcla con melones es que esta naranja agria va a cortar toda esa baba de los plátanos y le va a dar un toque súper rico a nuestros pasteles en hoja mezclamos bien ya esta mezcla está en su punto y por ahí también tenemos la pechuga que ya la hervimos ahora lo que vamos a hacer vamos a desmenuzar la y agrizar la para hacer el relleno de nuestros pasteles ya que hemos preparado nuestra mezcla ahora vamos a desmenuzar nuestra pechuga y hay que rico señores yo estoy súper súper contento por ver terminar esta preparación vamos a guisar nuestras pechugas ahora vamos a colocar la cebolla como siempre me gusta colocar la cebolla de primero luego colocamos tres dientes de ajo majado con su toquecito de orégano y ahora colocamos ají morrón y ají cubanela colocamos la pechuga ahí vamos a ponerle también un toquecito de pimienta molida un poquito del caldo donde hemos hervido la pechuga y Bueno señores, ahora como ya retiramos nuestra carne Vamos a marear la hoja aquí en el fogón Ahí tenemos el fogón prendido Vamos a poner la hoja así Esto es para que la hoja tenga una textura manejable También ustedes lo pueden hacer hirviéndola en agua caliente Pero es mejor con el toque del fogón Vamos a darle la vuelta Buenos comelones, luego de pasar nuestras hojas de plátano Aquí ya tenemos nuestra masa o víveres bien bien condimentados Listos para armar nuestros pasteles en hoja Miren, lo primero que vamos a hacer Vamos a colocar nuestro papel encerado Vamos a ponerle a la mitad nuestra hoja de plátano Y ahí mismo vamos a colocar la masa Ubíquenla bien en el centro de la hoja de plátano Y ahora vamos a ponerle nuestra pechuguita de pollo Miren que rica quedó Una buena cantidad, así en el medio comelones Vamos a cerrar Primero le hacemos aquí Y luego le hacemos aquí Miren Les damos la vuelta Ponemos este borde por aquí Y luego este borde por aquí Aquí tenemos un hilo No pudimos encontrar hilo de cocina Pero ustedes saben que los dominicanos Como quiera nos lo ingeniamos Vamos a pasarlo por aquí abajo Al medio Le hacemos una vuelta Así Y así quedó nuestro primer pastel en hoja Miren 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 ¡Buenos comelones! Miren, por aquí ya tenemos los pateles en hoja que hemos hecho Ya los tenemos bien empacados, bien amarraditos Miren comelones, algo que quiero recomendarles Si ustedes no tienen como encontrar papel de este encerado Pueden hacerlo directamente en hoja de plátanos Y como ustedes ven, vamos a tomar tres pateles de estos Y vamos a ponerlos a hervir para ver que tal el resultado Ya ustedes saben señores Ustedes saben que hay que hacer la temática de probar el producto después que terminamos Ya hicimos todos los pateles Ahora, ya aquí lo hervimos Vamos a detapar Ya le quité el hilo Vamos a detapar a ver como nos ha quedado el resultado Vamos a quitar este papel que tiene por aquí Ahí va ¡Wow! Pero que vista señores Miren Miren, miren, miren Muchos comelones me pidieron esta elaboración Esto tiene un aroma señores, súper increíble Vamos a partirlo por la mitad Yo les dije con melones que yo les iba a hacer esta receta Y ustedes iban a quedar súper, súper encantados Miren la pechuga de pollo El resultado de cómo se ve ahí Ahora vamos a ponerle un poquito de capchú Así, ahí miren Un cachucito de la famosa, bien rico ahí Un toquecito de picante Esto es opcional También le pueden poner un poquito de mayonesa Como a ustedes les guste Vamos a probar La mejor parte, probar ¡Qué rico! Yo espero que les guste esta receta Ya que ustedes me la pidieron bastante Y nada comelones Nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!